Buenos días queridos maestros y padres de familia. Preparativo del terreno. Como ustedes pueden ver allí, uno de sus compañeros están preparando los tablones para sembrar y otros están buscando unas maderas para echarla abajo del terreno. Y un padre de familia nos está ayudando a regar para la tierra porque estaba muy seca la tierra y otros padres estaban buscando unas maderas para dejarlos detrás de los tablones. Siembra. Como pueden ver aquí nuestros compañeros y nuestras compañeras estamos sembrando acelgas y otros compañeros están sembrando otro poco de rábano y nuestras compañeras estaban cargando agua para regar y otras compañeras están regando. Preparativo de la abonera. Aquí el profe nos dijo que sería bueno hacer una abonera para la próxima siembra que haríamos, lo usaríamos para la siembra. Aquí nuestros compañeros trajimos unas cosas, otros trajeron cal, otros trajeron ceniza y preparamos una zanja para echarlo ahí y la próxima siembra ya lo usaríamos. Gracias, dejo tiempo a mi compañero. Limpiando los tablones. Los compañeros están arrancando la maleza o monte debajo de los tablones para que los rábanos crezcan grandes para un buen almuerzo. Cosecha. Como pueden ver las compañeras y compañeros estamos arrancando los rábanos para preparar un almuerzo. Limpieza o lavado. Todos saben que la higiene es muy importante en todas las cosas. Las compañeras están lavando los rábanos. Primero pasan una primera vez de agua, segunda y tercera vez para que salga toda la tierra. Corte de rábano para el almuerzo. Las compañeras y compañeros están cortando los rábanos o picando. A la vez unos compañeros están sacando las raíces, las hojas. A la vez otros compañeros están preparando un refresco para acompañar el almuerzo. Y otros compraron su propio refresco.